El Palacio de los Pioneros de la Ciudad Cubana de Santa Clara se encuentra en malas condiciones por falta de mantenimiento. Empleados y padres están esperando desde hace seis años a que lleguen las reparaciones. Con la ayuda de Palenque Visión, el reportaje fue preparado por Salvador Blanco. Esta es la entrada del Palacio de los Pioneros de Santa Clara, Cuba. Esta puerta fue construida en la década de 1920. En 1920 gozaba el gran color de la piedra natural, pero una furia naranja invadió la ciudad durante los partidos de béisbol de 2009. Y al igual que muchas otras estructuras, fue pintada con esta naranja que para algunos es un tono sofocante a la vista. Desde la Fundación de la Unión de Pioneros de Cuba, la asignación de recursos para la organización era casi una tarea prioritaria para la revolución. No olvidemos que esta era una de las fachadas para esconder las atrocidades del régimen. Pero volvamos al Palacio de Santa Clara. Según los mismos padres y trabajadores del centro, la falta de atención y de mantenimiento viene desde hace varios años. Las piscinas, seguimos en la misma función. Estamos en este momento enfrascados, ya hicimos el contrato con acueductos para que vengan a sacar el agua de esa sucia, para después limpiarla. Y cuando tenga su reparación, que su plan y su presupuesto está propuesto para el 2017, nosotros ofertar los mejores servicios que podamos. La piscina no funciona desde 2009. Yo estuve aquí una vez que trajeron mucha gente del partido y del gobierno y sacaron el tanque, el bombeo, sacaron el filtro, todo eso de la piscina que la iban a arreglar. Y cuando se fueron a esa gente, no hicieron nada. Hay mucho peligro. El lugar, con un buen mantenimiento, podría volver a ser una floreciente villa. Está un poco descuidado. Las clases han descuidado un poco. Deberían darle un poquito más de mantenimiento. Se han descuidado un poquito. Desparar, se los vayan a la piscina. Los niños entrenan aquí porque los padres son los que le dan las cosas. Y se las compran. Si no, no pueden entrenar porque no tienen nada. La restauración está en manos del Ministerio de Educación. Un organismo muy grande y se han hecho, parece, que los movimientos del presupuesto en otros centros. Nosotros estamos con una propuesta para el 2017. Esperamos que, puede ser que en el 2016 tengamos esa sorpresa y nos puedan ayudar. La máxima y el objetivo general de la Unión de Pioneros de Cuba sigue siendo la misma. Forjar jóvenes a imagen y semejanza del Che. Salvador Blanco, Martín Noticias.